Este día 21 de mayo recordamos el nacimiento y vida de Robert Montgomery. Nació el 21 de mayo de 1904. Falleció el 27 de septiembre de 1981. Robert Montgomery fue un actor y director estadounidense. Tuvo una infancia privilegiada, pues su padre era presidente de la New York Rover Company. Cuando su padre falleció, la fortuna familiar desapareció y el joven Robert fue a Nueva York para abrirse camino escribiendo y actuando. Coincidir en el escenario como George Cooker le dio la oportunidad de ir a Hollywood, donde en 1929 debutó en Saw This Is College. Norma Chatter la eligió para trabajar junto a ella en Private Lights, solo ella lo sabe, en 1931 y se convirtió en una estrella. En ese momento Montgomery apareció en la primera versión filmada de When Ladies Meet de Mujer a Mujer de 1933. En 1937 protagonizó junto a Marion Davis Ever since Ip a partir de una obra del dramaturgo de moda entonces Lawrence Riley. En 1945 volvió a Hollywood debutando en la dirección pero sin título de crédito con The Were Expendables, donde dirigió algunas de las escenas de P.T. Boat, cuando el director John Ford fue incapaz de trabajar por motivos de salud. En 1948 presentó los premios Oscar. También presentó una popular serie de televisión Robert Montgomery Presents en los años 50. Estuvo casado con Elizabeth Bryan Allen desde 1928 hasta 1950, fecha de su divorcio. Casó nuevamente con Elizabeth Grant Harness desde 1950 hasta la fecha de la muerte de él en Nueva York en 1981. Tenía 77 años y falleció a causa de un cáncer. Sus hijos fueron la actriz Elizabeth Montgomery y Robert Montgomery Jr. Esto fue parte de la vida e historia de Robert Montgomery en el aniversario de su nacimiento, este día 21 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!